Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Esquividito y Led Aquí en Yundres GC Hoy vamos a reaccionar al capítulo 62 de los Esquividito y Led Veremos todos los secretos que esconde este épico episodio Y también conoceremos nuevos personajes Recuerden que estos vídeos son hechos por este canal Y el enlace te lo dejo en la descripción Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren El líder de los Esquividito le quiere destruir a Yondresito Tenemos que impedirlo Ayúdalos suscribiéndote a este canal ahora tal y como lo indica ahí Así podemos salvar a Yondresito del líder Y también me ayudas a llegar a los 2 millones Papus cada vez el camino está más cerca Así que suscríbete a este canal ahora También dale like a este vídeo pero con los ojos cerrados Tienes solo 3 segundos para hacerlo 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti pudimos salvar a Yondresito Ahora comenta reto cumplido papu Bueno amigos vamos a ponernos en contexto con esta historia de los Esquividito y Led Aquí vemos al hombre cámara corriendo Estaba muy asustado Es que miren lo han lastimado Y miren quien fue Ese Esquividito el de todoterreno El cual viene muy equipado Al inicio pensaba que iba a ser un Esquividito el de poderoso Pero resultó ser uno de los más débiles Ya que su aparición no duró nada Miren a los 5 segundos fue destruido Los hombre cámara hicieron que se estrellara con ese camión Es que mirenlos Ellos vienen bien equipados Pero hay alguien asomado allá atrás Y es Dafuk Boom El creador de los Esquividito y Led El viene espiando desde hace varios episodios El siempre ve las peleas desde lo lejos Y es muy valiente amigos Ya que el tiene todas las de perder Pero el chisme puede más Por eso anda asomado chismoseando Pero continuemos con el capítulo 61 Ya que aparece un Esquividito y Led llamado G-Jesús Toilet Y lo hicieron inspirado en un youtuber Este Esquividito y Led al principio demostró ser muy poderoso Ya que con sus irradiaciones destruye a los hombre cámara sin tanta dificultad Y justamente cuando pensábamos que este iba a ser nuestro final Y vemos al Jesús Toilet apuntándonos Llega nuestra salvación La mujer parlante Pero el Jesús Toilet ataca con sus irradiaciones Pero miren amigos no le hace nada Ya que ella es muy poderosa Ella lo que hace es que le empieza a aplaudir como diciendo Que buen intento papu Pero mira no me hiciste nada Luego le lanza un ataque Y ella se lo devuelve con sus ondas sonoras Y miren lo que hace Le lanza un ataque y se esquive en el Toilet Y lo único que hace es gritar El mismo grito que hizo el youtuber El que se inspiraron para hacer este Esquividitoilet Luego la mujer parlante se le lanza Y todo para bajarle a la palanca Pero miren estaba protegida Ella le quita esa protección con el tacón Y luego lo destruye con la menor dificultad Y ella se acerca a nosotros Diciéndonos tranquilos Estás protegido Los Speakerman y yo Los vamos a proteger a todos ustedes Y miren lo que va volando allá atrás Es el mismo artilugio que tenía el Titán TV Y el Esquividito él es científico Cabe la posibilidad Que se lo estén llevando al Titán TV Para recuperarlo Espero que sí amigos Aunque también puede ser una mejora Para el Titán Cámara O el Titán Bocina Y luego vemos a los Speakerman bailando Están haciendo una emotiza insana La mujer parlante se contagió amigos ¿Y quién no? Si estamos ganando esta batalla Ahora sí amigos Vamos al capítulo 62 Miren Está reparando este hombre cámara Él no lo puede creer Ok ¿Qué está pasando? Uy Miren, miren Están jugando con ese Esquividitoilet Uy Este lo mandó a volar ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Ay ¿Qué? ¿Le está reclamando? Ok Miren Ya viene un hombre cámara corriendo amigos Y varios Esquividitoilet Un animación de ellos Ay Llegó el Titán TV ¿Qué? No ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No! ¡Es el científico! ¡No te lo puedo creer! Ay Nos está destruyendo a todos Ay Me puse todo de fero Y miren Esto lo contaron con la misma suerte Y miren ¿Quién llegó? ¡Aquí está el líder! No te lo puedo creer Están haciendo desastre Esperen Hay Esquividitoilet Nuevo ¿No? No No ¡Miren a este! ¡Ay qué miedo! ¡Uy! ¡Miren! Amigos Lo vieron Son Esquividitoilet Con cuerpo de Spikerman ¡Ay! Este es ese huevo de terror Y este tiene cuerpo Como de un hombre TV ¿O será de un hombre cámara? Vamos a analizarlo detenidamente Amigos Miren Aquí están reparando A este hombre cámara Pero esperen ¿Qué le están haciendo? Ok ¿Dónde tenía esto metido? No entiendo Y este está aquí tomándose un refresco Y estos hombres cámaras Se ven diferentes Son los mismos que llegaron Cuando vemos a la mujer cámara En acción Mírenlo 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 Ellos llegan es para reparar A los hombres cámara Son algo así como los paramédicos De los hombres cámara Ellos solo llegan es para reparar Y aquí podemos ver a los hombres cámara Jugando con un Esquividitoilet Como si hubiera la pelota Y este hombre bocina Lo manda a volar Miren, miren, miren Es como si le tuviera mucha rabia Lo manda a volar con sus ondas sonoras Y él le reclama Como que Oye, ¿qué? Agua fiesta Y luego pasa lo peor, amigos Viene una invasión de Esquividitoilet Y aquí vemos a este pobre hombre cámara Corriendo por su vida Y mira, aquí vienen Esquividitoilet voladores Y en esta parte me confundieron Pensé que había llegado el Titán TV Ya que él aparece y desaparece de esta manera Pero en realidad fue el científico, amigos Es Esquividitoilet que se ve muy aterrador Y es muy poderoso, mírenlo Amigos, y está gigantesco Cada vez que aparece en un episodio nuevo Se ve más gigante, ¿no? Y emite esas ondas sonoras Con las que empieza a derrotar a los hombres cámara Miren, menos mal que me puse unos audífonos Pero ellos lo contaron con la misma suerte Ese fue en el chat, amigos Y miren que llegó ¡El líder! Esperen ¿El líder tiene audífonos? ¡Oh, y este también! Amigos, los Esquividitoilet tienen audífonos Es por las ondas sonoras del científico Para que a ellos no les hagan daño Entonces se empezaron a usar audífonos también Miren, miren El líder los lleva Ok, este Esquividitoilet que se asoma aquí también ¡Ay! ¿Un Esquividitoilet avión? ¡Uy, sí, amigos! Miren, un Esquividitoilet avión El cual viene lanzando ataques Y miren, este Esquividitoilet también lleva audífonos ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡Ellos están protegidos! Y miren, miren ¡Hasta este, amigos! Y miren cómo destruyó a este hombre cámara ¡Lo partió en dos! Y miren cómo no se está mirando ¡Ay, qué aterradores son! Amigos, pero él tuvo una evolución Porque yo lo había visto antes Miren, aquí lo podemos ver ¡Ay! Pero esperen ¿Lo de Spikerman no le estaban destruyendo? ¿O es que este es otro? ¡Uy, sí, amigos! ¡Son otros! Y miren, miren Le están dando una paliza Para que esa Sari se organice Y miren en el episodio 33 Cuando el líder estaba haciendo de las suyas También vemos un Esquividitoilet similar ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Y es rápido! Pero, amigos, no es el mismo No es el mismo Es diferente Porque este es como pelón, ¿no? Mírenlo, mírenlo, mírenlo ¡Es pelón! ¡Y este tiene pelito! ¡Ay! ¡Se ve más aterrador! ¡Más gigante! ¡Más tenebroso! ¡No te lo puedo creer! ¿Por qué hacen este tipo de Esquividitoilet? ¡Son muy aterradores! ¡Piensen en uno! ¡Ay, amigos, miren! ¡Miren cómo nos están mirando! ¡Cómo diciéndonos! Este va a ser tu triste final, compadre No debiste estar aquí Estás en el bando equivocado Pero, como les decía Este Esquividitoilet Tiene el cuerpo del Spikerman Y este parece que tuviera el cuerpo de los hombres TV, ¿no? ¡Ah, no, amigos! Viéndolo bien No es el cuerpo del hombre TV Porque, miren Ellos tienen otro tipo de vestimenta Y no se ve algo blanco aquí en las mangas En cambio, el hombre cámara Sí, miren Aquí tiene las manguitas blancas ¿Acaso usaron el cuerpo del hombre parlante Y el hombre cámara que vimos al inicio? Es decir Como esta invasión fue liderada por el científico En medio de los ataques Se empezaron a hacer estos híbridos Porque no vemos por ningún lado al hombre parlante Y tampoco al hombre cámara Y si esta teoría es cierta Entonces los Esquividitoilet Tienen muchas ventajas Ya que pueden funcionarse con sus enemigos Y terminan siendo más poderosos Ay, miren También tiene aquí una sierra ¿No lo había notado? Uy, no, amigos Cada vez se están equipando más los Esquividitoilet Y también cada vez se están más cerca de la pelea entre los titanes Y los boss de los Esquividitoilet ¿Y tú de qué bando estás? Si eres Team Titán Comenta este emoji Y si eres Team Esquividitoilet Comenta este emoji Vamos a ver quién gana Amigos, y miren Aquí atrás se ve a alguien Una mujer, ¿no? ¿De quién se trata? Ok Vamos a ver si lo podemos ver más de cerca Miren, miren, miren Amigos Aquí se ve una mujer como sentada Y tiene un traje El cuerpo es parecido al de la mujer parlante Miren, esto aquí es rosado Sino que lo tiene cerrado Es decir, que así se ve a la mujer bocina cuando era humana Pero es que no se logra ver bien el rostro, amigos Ay, ¿de qué se podría tratar? Y lo que también puedo notar Es que los Esquividitoilet que están aquí también vienen protegidos con audífonos Y los que vienen volando también, miren Y luego llega el científico El cual hizo una aparición similar a la del Titán TV Mírenlo, amigo Él empieza a hacer desastre Él es muy poderoso Y junto a él vinieron más Esquividitoilet Esquividitoilet que no habíamos visto antes Como este Esquividitoilet en versión avión Y miren a este que tiene aspecto de araña Esperen, el científico también tiene aspecto de araña, miren Ok Uy, empezaron a destruir también los aviones de los Hombre Cámara Miren, miren, miren cómo los destruyen las naves de ellos Y luego llega esto, amigos Demostrando todo su poder Mira cómo destruye al Hombre Cámara Sin tanta dificultad Lo rompe como si fuera un juguetico Y luego vienen para donde mí No, 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 qué mala idea Lo que sí es cierto es que esto hará despertar a la furia del Titán Cámara Ya que él se enoja cuando destruyen a los Hombre Cámara Es decir, van a hacer que saque toda su furia Y le va a dar una paliza al científico ese Aunque bueno, el científico está bien equipado Y es muy gigante ¿Será acaso que es más gigante que los Titanes? Pronto lo vamos a descubrir Lo que sí es cierto es que los Titanes van a tener que usar protección Como unos audífonos bien facheros Porque miren, a los Hombre Cámara esto les afecta Y es muy probable que también le afecte al Titán Cámara Así que en próximos capítulos lo veremos con audífonos Ya lo verán, amigos, ya lo verán Se van a acordar de mí Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao!